La coordinación de tecnologías para la educación, Habitat Human, se creó en el 2008 con el propósito de incrementar los conocimientos y habilidades en el uso ético, eficiente y seguro de tecnologías e información. La coordinación de tecnologías para la educación y comunicación de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para lograrlo, hemos formado a los docentes de bachillerato, licenciatura y posgrado en el uso de tecnologías de información y comunicación, herramientas que les han permitido resolver problemas, trabajar de manera colaborativa, acceder a la información y comunicarse en un marco seguro y de uso responsable de la tecnología. Con la finalidad de fomentar en los estudiantes el uso de TIC, la coordinación de tecnologías para la educación ha favorecido la creación de rutas para la formación en el uso de tecnologías y ha procurado el acceso a estas a partir de cinco proyectos fundamentales. 1. Diagnóstico de conocimientos y habilidades en uso de TIC o TICómetro. Es un cuestionario en línea que con la metáfora de las cintas de karate ayuda a que el estudiante de nuevo ingreso al bachillerato identifique su nivel de conocimientos y habilidades en uso de TIC en cuatro temas. 2. Acceso y procesamiento de la información. Seguridad, comunicación y colaboración y búsqueda y selección de información. 2. Inducción a los servicios digitales de la UNAM. Como parte de la introducción a la comunidad UNAM, se construyó un espacio de inducción virtual donde alumnos y profesores conocen de una manera sencilla y puntual los servicios digitales que se ofrecen en la universidad, tales como bibliotecas digitales, firma electrónica, observatorio ICHI, páginas personales y redes sociales, entre otros. 3. Oferta académica. Constituida por un diplomado y más de una decena de tareas, dirigidos exclusivamente a los docentes de los planteles del bachillerato, escuelas, facultades, posgrados, facultades de estudios superiores e institutos de la UNAM. 4. Nuestra oferta académica busca transformar las situaciones de enseñanza en acciones que promuevan el uso de las TIC como herramientas de apoyo para el estudio, con la finalidad de que tanto profesores y alumnos puedan resolver problemas, trabajar de manera colaborativa, acceder a la información y comunicarse en un marco seguro y de uso responsable de la tecnología a través de habilidades digitales adquiridas. 4. Tu aula virtual. Es un servicio gratuito que la Coordinación de Tecnologías para la Educación ofrece a los docentes de la UNAM. Consta de un espacio virtual en una de nuestras plataformas educativas Moodle, con el fin de que pongan en práctica los conocimientos y actividades aprendidos durante su formación en TIC. Con esta iniciativa, se fomenta la modalidad semipresencial de la enseñanza, al extender la actividad académica más allá de las fronteras del aula. Durante las actividades de la oferta académica, el apoyo de becarios ha sido clave para acompañar a los profesores en la formación de uso de TIC. 5. Programa de becarios. Los becarios son estudiantes de diferentes profesiones que cursan los últimos semestres de su carrera. Pueden formar parte del programa de becarios para especializarse en el uso de TIC para la educación y asistir a los profesores que cursan la oferta académica impartida por la coordinación. Se les brinda capacitación en Introducción a las TIC, Buenas prácticas, Configuración de equipos, Herramientas colaborativas Web 2.0, Crear y Administrar cursos con Moodle, entre otros. La interacción de profesores y alumnos con la tecnología se realiza principalmente desde casa o en la universidad. El acceso a TIC en la UNAM promueve espacios de cómplice, el préstamo de equipos portátiles y conectividad para que los universitarios hagan uso de tecnologías de información y comunicación en su actividad estudiantil y académica. A partir de estos esfuerzos, creando un entorno digital, la Coordinación de Tecnologías para la Educación ha logrado que los estudiantes a través de los profesores se involucren y usen la tecnología en su vida académica, profesional y personal. Conoce más de nuestra labor a través de las redes sociales. Conoce más de nuestra labor a través de las redes sociales. Conoce más de nuestra labor a través de las redes sociales.